...interpretación errónea a lo que es el artículo 58 de la ley de régimen electoral y también de la ley de organizaciones políticas en la República Dominicana. En unas atribuciones que se está tomando la Junta de Legislar, la Junta no tiene atribuciones para legislar, las atribuciones de la Junta es para iniciativas legislativas. La Junta, ninguna resolución puede sustituir una ley y la Junta está en flagrante violación a preceptos legales y a preceptos constitucionales en la República Dominicana. El vocero peledeísta dijo que si es necesario elevarán un recurso de revisión ante la Junta o en su defecto ante el Tribunal Constitucional.